¿Qué es el día y la noche? Nuestro planeta es muy grande, por eso solo podemos ver una pequeña parte. La Tierra gira sobre sí misma en un movimiento que se llama rotación. Tarda un día en dar una vuelta completa, es decir, 24 horas. Gracias al día y la noche, la luz y la energía llegan a todas las partes de nuestro planeta. Así, mientras la mitad del planeta se enfría por la noche, la otra mitad se calienta durante el día. Si no existiera este movimiento, habría una parte en la que siempre sería de noche y otra siempre de día. La Tierra por la noche deja de recibir la luz del sol, por eso permanece a oscuras. El sol siempre está en el mismo sitio, es la Tierra la que gira. ¿Qué actividades hacemos durante el día? Cuando es de día, todo está iluminado, por eso aprovechamos para aprender muchas cosas. Desayunamos bien para recargar energía para todo el día, vamos a la escuela, hacemos deporte, jugamos en el parque para disfrutar de los rayos del sol, ayudamos en casa y vemos la televisión. ¿Qué actividades hacemos durante la noche? Cuando llega la noche, cenamos y nos preparamos para dormir, ya que la oscuridad nos hace conseguir descansar mucho mejor. Por eso, nos reservamos las actividades más relajantes para este momento. Por ejemplo, tomar un baño calentito antes de acostarnos. Esto nos ayuda a relajar el cuerpo, lavarnos los dientes, podemos disfrutar de leer un cuento o hacer respiraciones profundas y estirar algunas partes de nuestro cuerpo. Recuerda que el sueño es esencial para nuestra salud y los niños que duermen bien durante la noche tienen muy buena memoria.